¿Cuál es el deporte que jugó Diego Maradona? Maradona, él jugaba basquetbol. ¡Ay, Dios mío! ¡Y vos vas a escribir basquetbol! ¡Basquetbol! ¡Jugaba basquetbol! ¡Basquetbol! ¡Maradona, basquetbol! ¡Sí! ¡Pero qué es! ¡No escribes esto! ¡No escribes! ¡Fútbol y fútbol! Total, le falta mucho. Sí, pa. ¿Sí vamos a ir a jugar fútbol? Sí, vamos, vamos. Ahorita más tarde hacemos eso. A jugar fútbol. Primero las tareas. Primero son las tareas. Primero son las tareas. Eso se hace ahora. Ahorita no, ya o no salimos. O no salimos. Además, ¿sabes qué? Se hacen ya y bien hechas porque yo las voy a revisar. Usted no lo eduque, que es mi hijo. Mi hijo, sí. Sí, lo van a educar, que es mi hijo. Deje eso así. Y mañana va al colegio, ¿cierto? Y le coge el cuaderno de un compañero y le copia la tarea. Y ya. ¿Qué, qué, qué, qué estás diciendo? ¿Que le copia qué? Sí, la tarea. O sea, o sea. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cómo que no? ¿Cómo se hizo lo que le está diciendo? Pues así hacían yo, así hacían yo. Sí, así hacían yo. No, pero al escondido mío, ¿cierto? Al escondido mío. Vamos a las tareas. Pues ya, la niña hogar. Vamos a las tareas. Váganme a ayudar. Bueno, hágale pues. ¿Cuál es la capital de China? La capital de China es Japón. Listo. Japón. ¿Qué, qué, qué? ¿La capital de qué, qué? ¿La capital de China qué? ¿Japón? ¿Japón? ¿Japón es la capital de China? ¿Japón no te acuerdas? ¿Cómo que no? Decídame la capital de China. ¿Japón es la capital de China? ¿Japón es la capital de China? La otra, la otra, la otra. Vamos rápido. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? ¿O de la tierra? O sea, el sitio más frío de toda la tierra. Bogotá. Vea estos fríos que ha hecho aquí estos días, papi. ¿Tá? ¿Bogotá? ¿Bogotá? ¿Bogotá es el lugar más frío de la tierra? ¿De la tierra? ¿De la tierra o de Colombo? ¿De la tierra de Bogotá? ¿De la tierra o de Colombo? ¿Y entonces cuál es el lugar más frío de la tierra? ¿Bogotá? ¡Bogotá! ¡Bogotá en las tres de toda la tierra! ¡Bogotá en las tres de toda la tierra! ¡Bogotá en las tres de todas las tierras! ¡Bogotá en las tres de todas las tierras! ¡Sí, a jugar! ¡Sí, a terminar! ¡Así la van a terminar muy bien! ¡Sí, no las hacen bien! ¡Ey, pero deja terminar, pues! ¿Cuáles son los animales herbívoros? Los animales herbívoros. Esos son el tigre, el león. O sea, todos los que comen carne. ¡Ey! ¡El tigre! ¡El frívoros! ¡Comen carne, el león, el tigre! ¡El tigre, el león! ¡No, es que las llamas, el caballo y los tabacos! ¡Dejame que yo estoy ayudando! ¡El tigre! ¡Dejame! ¡Jame, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuál es el de... ¿Cuántas faltan? ¿Valtan muchas? Mañana trampa en el colegio y las copia. ¿Dos y ya? ¡Hágale, pues! ¿Cuál es el deporte que jugó Diego Maradona? Maradona, él jugaba a basquetbol. ¡Ay, Dios mío! ¡Y vos vas a reescribir basquetbol! ¡Basquetbol! ¡Jugaba a basquetbol! ¡Basquetbol! ¡Maradona, basquetbol! ¡Sí! ¡Pero qué es! ¡No escribes eso! ¡No escribes! ¡Fútbol, fútbol! Y jugaba... Maradona jugaba a basquetbol y jugaba en los Lakers. ¡Ay, hombre! En los Lakers. En los Lakers. Con LeBron James. En los LeBron James y... Y con Kobe Bryant. ¡Chimba! Lo estás haciendo en más brutos. Jugaba ya con Kobe Bryant. La muchacha va a quedar más brutos que vos, cale, chimba. Va a quedar más brutos que vos, cale, chimba. Y vos, con el cagado... A usted no le tocó ver ese partido. La estás escribiendo todo. A donde Michael Jordan jugó en contra de Michael. Todo lo que te dice ese burro. A donde Michael Jordan jugaba... Vea, Michael Jordan jugó en contra de... Es que... Es que fue con... ¡Ay! El jugó con... Vea, jugó con Maradona y jugaron contra... Jugaron con tu... Jugaron con tu... Bueno, ¿verdad? Con tu madre. ¿Qué jugaron? ¡Burro! ¡Animal burro! Eso sí es así. Sí. Sí, eso es así, sí. ¿Qué jugaron con basketball en la NBA? ¿Cuál sigue? ¿Dónde está la Torre IFAI? La Torre IFAI está en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? La Torre IFAI no es donde está... No es donde está la Torre IFAI en Roma. En Roma, cale, chico. Torre IFAI en Roma. Ustedes que van a ver Bruto IFAI en Roma. En Roma está... La Torre IFAI está en Roma. En Estados Unidos. No le hagas caer. En Estados Unidos está ahí. Ahí va a estar asumido. A ver, yo reviso. Me reviso a ver el que va a revisar el show. Yo a ver el que va a revisar. Chocala. ¿Dónde está el mando? Vamos a jugar. Vamos a jugar de rango. ¿Qué más vamos a jugar? Ya aquí no vale. Ya aquí no vale hasta que no haga la tarea bien hecha. Estas tareas están mal hechas. ¿Qué vamos a jugar? Las tareas están mal hechas. Vení, ¿para dónde vas? Vení y haz las tareas, Jerónimo. Vení que yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar porque este... Su papá no es...